Hola, soy Flavio Dugado, te invito a este sábado a partir de las 4 de la tarde junto a Mati Méndez, vamos a estar compartiendo este primer Misiones Live Stream en un lugar increíble, el Monumento Comandante Andresito, ahí vamos a estar con una apuesta técnica interesante, con un concepto y con muy buena música. Te esperamos.